Buenas tardes amigos, espero que se encuentren bien, pues bienvenidos al canal Aura y Familia, por ahí se encuentra mamá, mi papá, ahí verán ellos que van a hacer verdad, por ahí se encuentran. Por acá nos encontramos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, pues por acá estamos en casa, vamos a limpiarle a Juan por acá, miren ya de que esto tiene esto, bien porque le vamos a volver a echar otra cosa nueva, entonces miren esos pedacitos de herida que tiene ahí, lo vamos a limpiar para poderle aplicar lo que se le va a aplicar, ya que gracias a Dios pues se le va a aplicar, ahí está, se le va a aplicar otra cosa, bueno pues por acá, miren, le compramos lo que es un gel de, un árnica verdad, pero en gel, este miren nos dice antiinflamatorio, en contusiones, golpes, torceduras, esquineas y embarices, entonces pues esto es muy bueno, yo anduve buscando en lo que es pomada verdad, porque la pomada también es buena, pero lastimosamente no encontré, re que te busqué, y no encontré hasta en los centros naturistas, pero no encontré entonces solo gel, y bueno pues esto es muy bueno también verdad, y también pues, si se compró esta pomada, que es para llamar carne, para cicatrizar heridas, es una pasta verdad, ahí está la pomadita, y esto verdad, de que es un rasquito de pastillas, sáquenlo, ajá, este es un antibiótico antiinflamatorio, y secante, entonces como ustedes pueden ver, él tiene una herida pequeña verdad, ahí está, ve, y eso va a secar, ajá, y esto es, ajá, este es para secar y para desinflamar, para la infección, sí, entonces pues, esto pues gracias a Dios, se lo regalaron a Juan verdad, acá, pues este frasquito nos costó 244 quetzales, este frasquito trae 14 pastillas nomás, verdad, es para 7 días, son dos diarias, y este gel pues vale 30 quetzales, miren, este vale 30, y este pues vale 244, son las pastillas, son más caras, este nos costó lo que son 22 quetzales, este trae el precio, y este, ajá, este es 244, ajá, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, aquí está el numerito, en el ticket, ajá, entonces pues, siendo un total, de los 200, este es de la árnica, con, ajá, esa es la árnica, sí, pues aquí, esta es la árnica, es el gel, solo que es gel, entonces, le chocó mal, yo, entonces, si me la veo bien a mano, entonces este pues, es un, miren, esta es una crema, una pasta, muy buena para las heridas, donde hay, incluso donde hay agua, ella cicatriza, sí, la vez pasada, cuando yo estuve en cama, también, mucho, sí, mucho, me estuvo saliendo de eso, ah, pero ahí va a echar gel, ajá, sí, aquí de esto lo vamos a aplicar, solo acá, mira, solo acaba en el contorno, la vez pasada, pues yo estuve bien mala de las llagas, cuando, igual estuve en cama, pero gracias a Dios, me compraron una crema de esta, y con esto fue que, yo me curé, entonces, miren, ahí le quedó cubierta la herida, porque eso es lo más principal, pues la herida, verdad, que sale, entonces, ahorita, dale, parate, papá, de allá, mira, o de ahí, de ahí, sí, pues, así es, amigo, pues, ahí están viendo mi pie, entonces, ahí, lo están viendo, gracias a Dios, va, con todo respeto, yo le pido, a Dios, que me vive con mi camilla, a salir adelante, y también le doy gracias a esta pareja de esposos, que, me regalaron esto, me, me, sí, me regalaron la medicina, o todo esto, de resucitación, sí, el mes, sí, entonces, échame, échame gel, mejor, mucha musca, pasame el banquito, mijo, de esposos, de acreedos, son, los patrones de nosotros, y gracias a Dios, ellos, nos, aquí, me, ah, si, con él, nada más, me, me, sí, sí, bueno, ellos, hasta aquí, me, y eso, ¿por qué, mamá? ¿cómo? este es para desinflamar, ah, ahorita, sí, y entonces, gracias a ellos, ahí, y, y, entonces, pues, ¿cómo hueles? está aquí, se siente, y ellos preguntan por mí a diario, hasta dos veces al día, tres, cuatro veces al día, están preguntando por mí, ¿cómo sigo? ¿y cómo siguió don Juan? ¿y cómo sigue don Juan? son personas muy, muy preocupantes por uno, ¿vam? entonces, gracias ahí, que ellos se preocupan por uno, entonces, yo les agradezco mucho, ah, por la, por la, el apoyo que me están dando, por el apoyo que me están dando, por el apoyo que me están dando, que Dios se los pague, que Dios los bendiga, y que Dios les cuide sus pasos, donde quiera que ellos vayan a sus labores, entonces, a su familia, a sus hijos, y entonces, ellos se encuentran por ahí, trabajando también como nosotros, que, gracias, gracias a Dios, tienen su trabajito, ellos han hecho un gran esfuerzo, para estar en un lugar, donde, para salir adelante, y quien sabe, cómo tienen sus cosas, y cuánto les ha costado, qué sacrificio han hecho, entonces, Dios que me los cuide, les dé mucha salud, y los cuiden, les agradezco, a estas dos, que, son esposos, entonces, muchas, yo sigo con ellos, primero Dios, ya no me desvuelve, ya, 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 ya me siento más mejor, sí, el reposo, pues, te está ayudando bastante, los días que no saliste a trabajar, tiene que mejorar, muchas bendiciones, a esa pareja, le mandó eso, a mi, a mi papá, para que, para que les inflame, la canilla, Dios los bendiga, me tapo mi canilla, porque vieran de que aquí, aquí cerca, hay una gallinera, que donde, una gallinera, donde, tienen una granja de gallinas, que ponen, son gallinas ponedoras, ponen huevito, y entonces, la mosca viene de allá, y viene, viene, y entonces, es peligroso, que una mosca, se para en las heridas, trae microbio, y no me gusta, así también, tenerla destapada, porque el aire, contamina, contamina, entonces, por eso es que, como hay heridas, ahora si no hubiera heridas, pues fuera diferente, va, pero, a que no haya heridas, fíjense, fíjense que, si a uno le para una, una mosca así, que venga de una, de una ponzoña así, de gallinaza, le decimos nosotros, al popó de la gallina, entonces, se para, y si uno es alérgico, ahora una bronchita, miren, va de una comezón, comezón, y se le hace una galla a uno, y es peligroso, a veces uno dice, hay una mosquita, no tiene nada, pero trae mucho microbio, un zancudo, a mi, le picaron dos zancudos, aquí ven, aquí me picaron dos zancudos, antes noche, y entonces, le digo yo a ella, que tal vez, eso fue lo que, como el zancudo, pica cualquier animal, y ya me picó, y seguro, como aquí al monte va, y le avisé yo, a la noche, y alumbró, y adentro del pabellón, y que si estaban los zancudos, ya tenían sal, ya tenían sal, ya tenían pica, ¿cuánto se toma la pastilla? ¿cada cuánto se toma la pastilla? son dos diarios, dos diarios, por siete días, una en el desayuno, y una en el almuerzo, una en la cena, eso es lo que, eso es lo que le donaron a Juan, pues, entonces, muchas gracias, verdad, que Dios bendiga a estas personas, bueno, pues, a toda la familia Corao, verdad, ya que, pues, es de Violeta Corao, Jacob Corao, que Dios les derrame, muchas bendiciones a esta familia, ya que, gracias a Dios, pues, ellos han estado, bastante preocupados por él, y siempre, pues, me preguntan por él, verdad, porque, como ahí me, me escriben ellos siempre, a diario, también, pues, con ellos estamos trabajando, son nuestros patrones, muchas gracias, también por el trabajo que nos han tenido, verdad, y por el apoyo incondicional, así que, mil bendiciones para ellos, que Dios se los recompense, porque, nosotros, pues, legalmente, no podemos pagar, verdad, lo que las personas nos apoyan, pero Dios se los va a recompensar, en una gran manera, ya que, lamentablemente, pues, nosotros no habíamos podido, comprar el resto de medicina, porque, ustedes saben, que todo el gasto, pues, nos tocó a él, que sacarlo de emergencia, sinceramente, y gracias a Dios, que ahí estaba el carro, pues, no tuvimos que pagar viaje, verdad, y tenía gasolina, pues, solo lo arrancamos, y salimos, entonces, gracias a Dios, ahí en el viaje, ya es una gran ayuda, porque en moto, no se podía ir, no, pues, no podía subir la canilla, no podía subir la canilla, así en silla, rueda, lo metimos al carro, con el hermano, gracias, ajá, gracias al hermano, también, que nos vino a ayudar, ahorita, en la mañana, cuando lo sacamos, y, y si, digamos que él se podría ir en la moto, no se podía ir otro también, ah, no, no podía ir, entonces, se pagó una radiografía, que se le hizo, verdad, una radiografía, se pagó la consulta, le compramos unas pastillas, para el dolor, pero, lamentablemente, ya para desinflamar, y para la herida, pues, ya no le pudimos comprar nada, porque, se gasta, verdad, entonces, los patrones me preguntaban, que qué pasaba, qué iba a pasar con la medicina, pero, hablando uno, sinceramente, pues, hay personas, que gracias a Dios, le comprenden, entonces, ella nos comprendió, y, ellos, pues, decidieron apoyar a Juan, con sus medicinas, para que él se mejore, y siempre le dicen, que repose, y que se cuide mucho, verdad, porque, si no, se cuida él solo, pues, uno, aunque quisiera, a uno, pues, pone de su parte, en cuidar a las personas, pero, si uno mismo, tiene que hacer un esfuerzo más, para, poder curarse, más luego, entonces, pues, que Dios me los bendiga, y aquí le aplicamos la medicina, y después, ya más tarde, pues, ahorita es en la mañana, en la pura tarde, pues, se le va a volver a aplicar, para que, le vaya sanando, más rápido la herida, si, este es el gel, son unas toallitas, ah, son toallitas desinfectantes, ahí me limpio, como mal la herida, si, para no lavarlo con agua, porque a veces, chupan frío las heridas, ah, entonces, es mejor limpiarlo, y acá las toallitas, pues, son humectadas, mirá, que no está bien tu agua, no, ese es sudor, sudor, es sudor, si, me salió, deja por el mosco, y la mosquita, como hongo, aquí, mirá, es un chinche, fíjata, es que me salió, esa, un día viene así del trabajo, traía aquí una picazóncita, y me empezó a picar, y a picar, hasta que me llegó, ya veis, no se me quita la picazón, y ya me apliqué un montón de cosas, y no se me quita, y entonces, yo le dije, como se fueran locos, o algo así, no se me quiere quitar, y ahora temprano, pues, me lavé bien las manos, y se me estripe, se me estripe, y le salió agüita, tiene una bombita, pero que raro, ahorita que ha habido esta, comadita, gracias a Dios, ya le echamos también, como es para toda clase de heridas, para cicatrizar, para secar, para todo, entonces pues, gracias a Dios, bueno, entonces así es amigos, les agradecemos, a doña Violeta, a un corado, gracias ahí por apoyarme, que Dios me los cuide, enrique, a que vaya, y que Dios les dé mucha salud, y que Dios se los recompense, que Dios les cuide, a sus hijos también, a sus vehículos, donde ustedes salen, que Dios sea el conductor, que ande con ustedes, se los cuidan, a Dios, muy agradecidos, adiós, adiós, y,